Se cumplió la versión número 15 de los Premios Emprendedores que cada año entrega distinciones a empresarios y dirigentes de Barranca Bermeja, el magazine empresarial que dirige Jorge Padilla Ríos. Hombre, yo creo que esto que se está haciendo es algo muy importante, tanto para los empresarios como para los funcionarios, para aquellos emprendedores que están haciendo empresas. Yo creo que esto debe continuar y bueno, sentíme orgulloso porque puse un granito de arena, lo he puesto y vamos a continuar haciéndolo, porque esto es crear empresas, esto es crear empleo. Los comerciantes distinguidos en este especial evento destacaron el hecho de resaltar su labor, ya que se convierte en una motivación para seguir haciendo empresa en la ciudad y región. Aquí el tema es, no es que tan merecedores somos de este premio, sino lo que esto genera y sin duda genera un gran compromiso con mejorar, con ser mejores cada día en lo que hacemos. Y por supuesto la reflexión y la conciencia de que más allá de un proyecto empresarial de nivel personal, familiar o corporativo, hay un gran compromiso con la sociedad en la cual nosotros nos movemos. Muy feliz, darle gracias a Dios porque él es el merecedor de ese premio durante tantos años, él que nos ha tenido en fortaleza para poder lograr todo lo que se ha hecho. Al empleo en la ciudad, al desarrollo de la parte comercial y empresarial, igualmente la amplitud de las empresas, esos son factores muy importantes que tenemos en cuenta cuando vamos a hacer o a escoger aquellas empresas que se seleccionan a la Comisión de Ética. En esta oportunidad hubo especial distinción al querente de Enlace Televisión Francisco Serrano por su aporte al avance de las comunicaciones en el Magdalena Medio, distinción recibida por el director de Enlace Noticias, quien agradeció a los organizadores la exaltación a quien hace posible que la televisión de los barranqueños esté más cerca de ti. Gracias. 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 Gracias.